Calle 4 del barrio Integración de Las Heras, en la madrugada de este jueves, cerca de las 3 de la mañana, ocurrió aquí otro accidente fatal. Brisa Quiroga perdió la vida, Luciano Calderón debió ser trasladado al hospital central. La moto en la que viajaban derrapó y terminó dentro de esta sequía. Yo no sabía lo que había pasado, me sentí el ruido, cuando siento el golpe que cae algo, se me cayó en el comedor y sentí la rastrona y ahí me levanté. Primero miré adentro en mi rancho y después miro por la hendija, ahí donde está parada mi señor. Y veo allá, vi la policía y después miro bien y veo a su agua ahí tirada, el otro bulto más allá yo no sabía que era un bulto. En esa parte escuché a un policía que le decía a los otros que llegaron que le alcanzó a volar a la moto. Y venía volando la moto. A todo esto se ve muy mal estado la calle. Sí, y si por eso han hecho los balén, los lomos de bursos aquellos, porque pasan las motos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!